Muy buenas, hoy os traigo un afilador que es básicamente una copia descarada del WordSharp Guided File Sharpener. En este caso es el afilador de campo Zaolida. Tenéis el nombre en el título del vídeo y también el nombre del afilador de la marca WordSharp que copia literalmente, porque es una copia literal. Es exactamente el mismo afilador, pero a un precio muy inferior. El original de WordSharp ronda los 40 euros y este cuesta unos 7 euros puesto en casa. Puedes encontrarlo también por 17 euros, pero obviamente si lo puedes comprar por 7, pues no te gastes 17 porque te va a llegar exactamente lo mismo a casa, ¿vale? Es un afilador que se supone que es un todo en uno, como el WordSharp, y que bueno, pues que tiene dos caras de afilador de diamante, una barra cerámica con tres posiciones disponibles para diferentes trabajos, fino, coarse, que es básicamente basto y esto que es ranuras para afilar anzuelos. Luego tiene una sección para afilar filos dentados y luego tiene un asentador de cuero. Y todo ello viene con una suerte de guías en forma de rampas inclinadas, como podéis ver, en la parte cerámica también están presentes, a diferentes ángulos. Y en el asentador de cuero, pues por la naturaleza del movimiento de afilado que es hacia atrás, diríamos, tiene las rampas invertidas, ¿vale? Las rampas que dan acceso al diamante son unas rampas engomadas, que a la vez sirven de apoyo para colocar el afilador en una mesa y utilizarlo de manera que hagan un efecto anti-eslizante. El resto de los usos, pues no tienen esa superficie anti-eslizante y están casi más pensados para usarlos con el afilador en la mano sujeto de esta manera. El peso es de 131 gramos, las dimensiones son 17,2 centímetros de largo, una anchura en este sentido de 4,3 centímetros y un grosor de 2,4 centímetros en esta sección de aquí. Como os he dicho, un todo en uno con planos inclinados a modo de guías, ¿vale? Vamos a hablar de las superficies de afilado de diamante. Hay dos, una es vasta, que es esta, y otra es fina, que es esta. La superficie de afilado es de 10,1 centímetros por 2 centímetros y medio. Estas placas, si podéis ver aquí, hay una especie de como de fresado en el material o hueco para poder insertar el dedo y poder retirarlas. Estas placas lo que ocultan es una superficie interior del propio chasis, que está hecho en nylon reforzado con fibra de vidrio, en el que hay inserto un imán en cada lado, que son los que retienen las placas en su sitio. Y debajo tenemos esta suerte de cajeados que son básicamente para retirar puntas de flecha de caza, ¿vale? Entonces, bueno, también, como es un todo en uno, pues te sirve de llave para soltar esas puntas de flecha y poder afilar esas propias puntas de flecha con el afilador. A la hora de transportar el afilador, yo os recomiendo que coloquéis las placas al revés, con la parte del grano, diríamos, hacia el interior, porque de esa manera no estás raspando el bolsillo de la mochila de que metas este afilador, ¿vale? El asentador de cuero viene sin pasta de pulir. Le puedes dar pasta de pulir con óxido de cromo, que son estas pastas verdes que se suelen dar en los asentadores de cuero, pero si lo haces, te va a estar manchando constantemente la mochila. Yo por eso lo llevo sin él. ¿Qué habría sido perfecto? Pues que este cuero estuviese montado sobre una pequeña lámina metálica que también pudieses retirar y que pudieses guardar en el interior de este hueco que hay aquí, que cabría perfectamente para transportarlo. De tal manera que, bueno, pues te permitiría llevarlo sin manchar el resto de la mochila e iría todo en su propio contenedor, que sería algo muy interesante, porque la cerámica no es algo que deteriore demasiado con el roce con el material. Si lo metes en un bolsillo y te queda el elástico, por ejemplo, pillando así, el elástico superior, el bolsillo te pilla esto, pues no se va a deteriorar ese elástico, pero si te pilla el diamante, con el movimiento, con el caminar, pues te va a acabar fastidiando el equipo, sobre todo el de grano 220, que es bastante abrasivo. Bueno, dicho esto, hablamos sobre el uso del diamante. Dos planos inclinados a 20 grados y que de hecho lo pone en él. 20 guide, ahí lo veis. Entonces, pues la historia sería coger, apoyar nuestro cuchillo, voy a usar la parte fina, que es la de grano 600, esta es grano 220, más adecuada, pues para cuando tienes muescas o similar en el filo, pues para repararlas, porque es un grano bastante vasto. Entonces, apoyaríamos la hoja de esta manera, en ese plano inclinado, y lo que haríamos sería deslizarla hacia adelante como si quisiésemos cortar una ligera rebanada de ese afilador, ¿vale? En acción sería básicamente esto, apoyarlo, un movimiento, dos movimientos, y aseguraros siempre de frenar antes de llegar a la rampa, porque si no vais a tocar con esa superficie en gomada y podéis deteriorarla. Entonces es una cuestión de hacer un movimiento más o menos corto, aprovechando esa rampa, y parar antes de llegar a la guía. Inconvenientes para mí, pues que yo soy una persona que suele utilizar ángulos que varían un poco, no siempre va a 20 grados el ángulo de mis filos, entonces a veces pues me interesaría bajar un poco más, o a veces levantar un poco más. Esta guía te va a llevar siempre a 20 grados. Si eres una persona que no se quiere complicar la vida con los afilados y que vais siempre al mismo ángulo, esto puede ser interesante, pero para mí, que afilo a mano alzada y que voy a coger el afilador y no voy a usar las guías, el hecho de tener aquí esta guía me impide aprovechar toda la superficie de afilado porque voy a topar contra la guía, y eso es algo que a mí personalmente no me gusta. Yo habría prescindido de esto, pero entiendo que ellos lo que han querido hacer es un afilador, pues para gente con pocos conocimientos de afilado, y facilitar un poco el mantener un ángulo constante. Y eso, para mí, no es interesante. Para aquellos que tengáis interés en ese tipo de guías, que tampoco es que funcione especialmente bien, pues bueno, pues podéis usar este sistema de planos inclinados. Lo he visto en más marcas, Smiths también tiene alguna guía para afilado con este sistema de rampa, y bueno, pues está bien. Para aquellos que no estéis familiarizados con el afilado puede ser interesante. A mí me habría interesado más prescindir de las rampas, tendría un afilador más plano, y me habría aprovechado más superficie de afilado si quitan eso y me hacen una placa más larga que me permita trabajar más cómodo de una manera más amplia. Pero bueno, 10,1 cm, 2,5 cm de ancho de superficie de afilado en el diamante. Como os he dicho, esta es la de 220, o sea, perdón, la de 600, grano fino, y esta es la de 220, grano vasto. Vamos a ir con el sistema de barra cerámica. Aquí está seleccionado la F de fino, y creo que veáis que es básicamente una barra cerámica con un diámetro de 8 milímetros y que tiene una superficie de afilado de 11 centímetros de largo, ¿vale? Con unas rampas, en este caso de material duro, no engomado, que permiten un deslizamiento mejor que estas de goma, que están a 25 grados. ¿Cómo se usa? Pues básicamente, como os he dicho, exactamente igual que la otra. Colocamos el filo en la rampa, de esta manera, y lo que hacemos es moverlo por la línea de esa barra. Apoyamos la superficie plana y lo que hacemos es pasarlo. Me pasa un poco lo mismo, con la diferencia de que muchas veces yo muevo un poco la hoja y, a veces, lo que me pasa es que engancho con el filo el canto de esa barra. ¿Por qué? Pues bueno, juego un poco con el ángulo. Si lo pones en una mesa y trabajas apoyándolo y moviendo solo esto, pues bueno, puedes hacerlo, pero como no tiene nada de antideleccionante, es un poco inestable, porque esta parte de aquí está apoyada solamente sobre el asentador de cuero, entonces no es la base más firme del mundo. Así que lo suelo coger en la mano y lo que hago es, a mano alzada, sin usar la rampa, pues hago mis afilados y mis asentados con esa barra cerámica. La barra cerámica, como os he dicho, tiene 8 milímetros de diámetro y tiene un grano 1000, un grit 1000. Luego tenemos la sección que tiene una ranura, bueno, mejor dicho, dos ranuras para afilar anzuelos, que yo jamás he usado, la verdad, por eso está la parte interior. Bien, y luego tiene una parte que sería la parte vasta de la cerámica, que es esta, la C de Coarse, y que, bueno, va a tener una serie de ranuras. En el caso de esta, pues el procedimiento sería el mismo, ¿vale? Pasarlo por esa barra cerámica. ¿De acuerdo? Es interesante el hecho de que tengas la posibilidad de girar y de ir pasando de una a otra. La fricción la regula, básicamente, mediante, a ver si lo puedo enseñar, esta por este lado se ve, mediante estas pestañas de plástico que lo que hacen es rozar contra la barra cerámica, presionarla y de esa manera, pues se queda en el sitio cuando tú seleccionas esta barra, pues bueno, pues esta sección, la fina, se queda presionando y por eso también están estas marcas negras en la barra, pues porque básicamente esas pestañas negras van friccionando, pues por la superficie, sin más. Es algo que funciona, es básico, es sencillito y, bueno, pues hace lo que tiene que hacer, que es mantener la barra un poco en su sitio, aunque ya veis que se puede mover ligeramente. En la cara interior de los diamantes tenemos en la gruesa, pues el marcaje de Coarse, para que podamos diferenciarla de la fina, que es esta, en la que no pone que es fina, y luego te dice, pues bueno, los pasos a seguir, que sería primero diamante, luego cerámica y luego cuero, y aquí te dice, pues bueno, las diferentes posiciones y para qué sirven de la barra cerámica. Viene todo en la parte trasera impreso. Un grabado que, bueno, no tiene pinta de ser muy duradero, pero que ahí está, porque básicamente es una pintura. Sobre el asentador de cuero, tiene esta guía al revés, diríamos invertida para el uso del asentador de cuero. El uso es exactamente igual, lo que pasa que en este caso hacemos una pasada como si estuviésemos untando mantequilla en ese cuero, ¿vale? Sería básicamente esto. Como veis, yo no uso la guía, porque básicamente pues no es lo que más me gusta. En este caso las guías no estorban, porque como veis están en pendiente hacia abajo y tú no llegas a una guía que te hace de tope aquí, no tocas contra algo, simplemente pues la salida y entrada de ese asentador de cuero es libre y es algo que yo personalmente agradezco. Me habría gustado tener esto, esta salida libre, en todos los afiladores. Y luego está esto de aquí, que es básicamente una barra de 3 milímetros de diámetro que tiene 2,9 centímetros de superficie de afilado y que tiene unas pequeñísimas rampas talladas a 25 grados. ¿Para qué es este pequeño afilador en forma de barrita? Pues básicamente para repasar los filos dentados como este. ¿Cómo se utiliza? Pues se coloca la parte que tiene el vaciado, en este caso tipo chisel green, o no es la cara, ya veis que aquí no tiene afilado alguno y aquí tiene el biselado del diente. Entonces lo que hago es apoyar eso en la rampa, ¿vale? Así, y lo que hago es pasarlo hacia delante. Y haría esto diente a diente, pasando por cada uno de ellos hasta que el resultado fuese satisfactorio. ¿Lo veis? Uno, dos, así continuamente, diente por diente, perdón, ahí y ahí. ¿Es el mejor afilador de dentados del mundo? Pues no, y os digo por qué. El diámetro de este afilador es de 3 milímetros y va bien, por ejemplo, para este tipo de dentado que es un dentado regular y que tiene este diámetro. Si me voy a un dentado tipo spider co, los valles anchos, diríamos, no va a trabajarlos correctamente, solo va a trabajar en el fondo de ese valle y los estrechos pues no va a llegar a entrar y solo voy a afilar los picos de esos valles, o sea, de ese dentado que tiene valles estrechos. Entonces va bien para algunos filoserrados, pero no para todos. ¿Qué va bien para cualquier filoserrado? Una barrita de diamante con una forma de arista viva, diríamos, de triángulo, que es lo que te va a repasar todo el perfil del diente. Vas a poder ir desde el valle hasta la punta haciendo un trabajo diente a diente. Estas barras no lo permiten y, de hecho, si paso esta navaja, que tiene un diámetro bastante adecuado, quiero que veáis, voy a pasarla fuerte para que se quede marcado, a ver si se quedaría marcado. Vale. Solo está trabajando aquí y aquí y un poco de una manera más regular en la parte central, diríamos, pero sobre todo hace apoyos laterales. ¿Qué significa eso? Pues que voy a trabajar en las esquinas del diente y un poco en el valle, pero solo en las esquinas, y el valle prácticamente no lo voy a afilar. Sí es cierto que cuando pierden filo los filos dentados casi siempre lo hacen en las crestas, ¿vale? Los valles suelen mantenerse más o menos afilados, pero si ya has perdido todo el filo, esto no te va a ayudar a generarlo completamente. Te puede ayudar en este tipo de dentado, que es regular y con un diámetro, pues, adecuado al de la barrita, pero si te encuentras con otros dentados, que hay multitud de variedades, pues simplemente no va a funcionar. Bueno, en cuanto al agujero, que veis aquí, tiene un diámetro de 6 milímetros. Para transportarlo, como os he dicho, os recomiendo invertir las placas para poder transportarlo si que te dañe. Yo creo que teniendo en cuenta que tienes copias como esta entre 7 y 17 euros puesta en casa, no merece la pena pagar los 40 euros del original. Y de hecho, este afilador como afilador de campo todo en uno, me parece peor elección que otros afiladores que os he presentado en el canal, como el de Joyal o Fox, que os dejaré el enlace al mismo en la descripción de este. ¿Por qué? Pues porque ese afilador posee dos barras cerámicas que son desmontables y se pueden usar a mano alzada, que tienen uno de los perfiles triangulares y que te permiten trabajar sobre cualquier dentado. Y eso lo hace para mí mucho más interesante que este. Este sí es cierto que tiene dos placas diamantadas, el otro solo posee una, pero como un todo uso que te permita dar fila o cualquier cosa, me parece más interesante el otro, la verdad. Este es una pieza bastante compacta, el otro es más fácil de transportar también porque es una especie de caja cerrada, diríamos, aunque deja el diamante guardado en una corredera y de esa manera pues simplemente no altera nada la superficie. Este se puede girar y tampoco es un problema, ¿vale? Se puede transportar así y ya veis que aquí no hay nada que nos dañe la mochila. Puede ser interesante para aquellos que tengáis interés en probar este sistema de rampas guía, ¿vale? Pues podéis optar por probarlas por 7 euros o podéis pagar 40 euros y probarlas del WhatsApp. A mí es un sistema, el de las rampas, que personalmente no me convence. Me gusta variar un poco los ángulos de filo, no me gusta ir siempre a 20 grados y me gusta la superficie amplia que me da una salida limpia, como me pasa con el asentador, ¿vale? En este caso, pues el poder salir fuera del asentador sin tener que andar preocupándome de tocar una rampa me gusta. Cuando estoy usando esto, llego aquí, eso ya no me hace tanta gracia, no me permite un movimiento tan fluido como me podría permitir. Y con la barra cerámica me pasa parecido. Estoy acostumbrado a trabajar con chairas con la punta libre, diríamos, que apoya encima de la mesa y me permiten un movimiento mucho más libre que esta barra limitada con las rampas. Son preferencias personales. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo y hasta la próxima.